Música Esta práctica nace de la necesidad de poder involucrar a los trabajadores con la seguridad. Entonces la pregunta que nos hicimos nosotros fue ¿Cómo vamos a lograr que los trabajadores se comprometan con la seguridad? Y se define que una de las formas de buscar el compromiso es comprometiendo también a la familia. Decidimos realizar una videollamada con la familia donde nosotros de alguna manera vamos mostrando a los familiares de los trabajadores qué es lo que ellos están desarrollando acá, cuál es su actividad que están llevando a cabo y cuáles son las medidas de control que ellos están aplicando para esta actividad. Y la importancia de esta iniciativa es que ya estamos atacando la conducta del trabajador y minimicemos las conductas riesgosas y reforcemos las conductas seguras. Por eso es tan importante esta iniciativa. Además de la tranquilidad que nos da como organización, hoy nos decía la familia que ellos se sienten más tranquilas ya evidenciando los controles que nosotros tenemos en los diferentes procesos. Hemos logrado que exista el compromiso con la seguridad y ese compromiso lo hemos logrado a través de las familias. Nuestras familias también deben sentirse seguras de cómo trabajamos acá, de cuáles son las condiciones, con quién trabajamos, si trabajamos con seguridad. Uno también se siente con apoyo, ya que nosotros también estamos en un turno de 14 por 14. Entonces la familia es una red de apoyo súper importante. Pude darme cuenta en terreno y en vivo que realmente se toman todas las medidas de seguridad. Y tanto está seguro él como todos sus compañeros y todo. Y orgulloso muchísimo. Con lo muchísimo del trabajo que hace, de la empresa en la que está.